buenas gente que tal aquí estamos otra vez en otro vídeo bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo linuxero de yo yo fernández aquí en san marajo geek estoy a pesar de estar como estoy estoy un fire ya sabéis esto es una droga y bueno hoy os voy a hablar de devian y de firefox vamos a quitar el oeste a ponerlo aquí en otro escritorio y ya está venga os voy a hablar de devian y de firefox pero antes de debian 12 pero antes deciros que esto que he hecho es algo muy personal no tenéis por qué hacerlo simplemente aquí ya entra los gustos de cada persona de cada cual y bueno yo lo he hecho porque yo en fin el equipo es para uso personal si me falla una cosa aquí todo pongo tradistro total entonces no 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 aconsejo si realmente nos hace falta bueno he quitado firefox sr ya sabes el que trae devian es el soporte extendido y que está más indicados para empresa para así cosa seria no y he puesto el firefox normal en la rama normal pero no bajando me el source del ftp de mozilla sino desde un repositorio que tiene debian debian el equipo de firefox para debian lo mismo que tiene para para unto pues tiene para debian veis que es el 112 0 el último no es firefox es r entonces pues lo he tomado de aquí del depósito obvio el repositorio perdón debia mozilla tin que es un repositorio bueno que pone aquí una serie de cositas ya para para que te han dibujo no existe y dentro de lo que sí nos deja ya pues tenemos podemos elegir testing instable o la estable o estable bueno decir decir que bueno que esto es debian 12 es debian 12 es la actual text y entonces tenemos que seleccionar text y pero antes de eso primero que todo tenemos que quitar si queremos el el firefox es r aunque se puede dejar se puede dejar firefox es r y se puede dejar este sino si si se hace con perfiles separados son instalaciones separadas creo que van a distintos sitios si no tiene por qué haber conflicto pero en mi caso lo voy a repetir como yo soy un usuario normal y corriente hijo y temeroso dios que es que tú y sólo en mi casa y si tengo un problema pues reinstalo o pongo tradistro para mí me da igual pero esto sí hacerlo simplemente con conocimiento como podemos quitar el lsr pues podemos quitar el sr por cierto antes de nada bueno aquí veis que tengo la utilidad esa esa perdón que comenté el otro día md gpu top que es la que más me ha gustado esta obs usando la gráfica para grabar veis esto está tope tope flama aquí esto es la caña la caña de españa y bueno veis que el rendimiento aquí de debian 12 en mi pequeñín mini pc slim book one amd ryzen este es el amd ryzen el que tiene de bien el otro con intel tiene punto pues el rendimiento es espectacular ya he actualizado el kernel side of 11 en samot igual lo mismo que enseña en el vídeo hallar de unto pues y bueno y aquí tenéis que realmente bueno el equipito slim book one amd ryzen 7 con el 1800 h y la familia de amd gpu familia renovar integrada en este procesador y veis que el rendimiento totalmente tranquilo totalmente este equipito amd ryzen 1 de slim book es un cañón esto puede con todo y eso que el avión lo tengo capado para que no para que no desate todo su poder todo su power no todo su level si simplemente está para que haga un uso normal que es el uso normal que yo que yo tengo bueno os comentaba podemos quitar desde la terminal podemos quitar de la terminal pues su dapte remov firefox es r y firefox sr más el idioma otra forma que podemos hacerlo es desde sin act y no de sin act y que yo tengo mucho cariño sin act y una de las cosas por la que me encanta de bien mi familia es por sin act y pues simplemente ok pues lo buscáis aquí entráis en sin act y os aconsejo antes de instalar otro navegador yo en mi caso siempre uso brave como segundo navegador lo veis por aquí pues podéis entrar en la página de debíamos y la pt desde ver ahí no pero bueno yo dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de descripción entonces entramos en sin act y podemos buscar firefox si queramos quitar el sr si no no es r yo lo he quitado veis aquí los paquetes de idiomas que salen los primeros y bueno y vemos aquí abajo el firefox sr yo de sin act y por comodidad y por cariño a este a esta interfaz para pt pues me encanta simplemente yo tengo ya desinstalado no simplemente sería marcar para desinstalar y luego los correspondientes los correspondientes paquetes de idiomas que me corresponde a mi caso el español y alguno más que venía español de chile de méxico etcétera inglés por lo de lo eliminé desde aquí de sin act y por comodidad pues nada pues simplemente ya que tenemos el firefox sr eliminado si queramos si no lo queremos pues sería la hora de bueno de irnos por él por el debian por el firefox perdón con la última versión del repositorio de debian mozilla team como ya hemos como ya he dicho debian entonces tú al testing la tenemos que poner en testing y tenemos que añadir esta línea a nuestro repositorio lo podemos hacer en el source link normal o yo siempre recomiendo en este caso en el en el repositorio en el en el directorio tc apt sources punto list punto de que es donde donde mandamos los repositorios a esos externos que se hacen con ppa aquí he escrito las instrucciones aquí en grande yo uso estoy en genome uso geani entonces podéis usar nano cualquier otro editor yo sudo geani etc apt sources punto list punto de y le ponemos el nombre repositorio que queramos tiene que acabar en punto list ok tiene que acabar en punto list yo le he puesto firefox y un repo guión un estable para diferenciarlo de otras de otros repositorios simplemente copiamos lo que habíamos nuestra terminal yo ya lo tengo creado entonces simplemente se me va a abrir aquí que ya lo tengo como yo ya lo tengo hecho vamos a poner nuestra contraseña la cataca taca 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 siempre es la misma y aquí veis pues bueno que éste ya está creado y tengo repositorio en arriba un comentario con la almohadilla significa que eso es comentado para que no lea el sistema repos estable para firefox y la línea que hemos visto antes no debían un estable main así estaría activado ya en este caso estaría debían repositorio de debíamos y latín activado podemos cerrar y ahora simplemente si quisiéramos instalar él el de este pues le haríamos le tiraremos un day refrescamos el repositorio ojo cuidado repositorio refrescamos y refrescamos ok y ahora no fijaros en esto que lo tengo descomentado no fijaros en esos 100 paquetes que para actualizar porque ahora os explico y ahora simplemente pues tendríamos que instalar el firefox normal no sr más nuestro paquete de idiomas que lo añadió aquí en el archivo de texto porque ahí simplemente viene firefox entonces en mi caso paquete de idiomas sería firefox guión l 10 n guión es es que es el español de españa español de méxico sería smx y pues en mi caso tenemos que tirar con la orden que nos pone en la página apete instale guión de un estable para que vaya a buscarlo y firefox firefox guión l 10 n guión es guión es la tengo instalado evidentemente así que va a decir que ya lo tengo ok y nada más porque simplemente para que lo veáis ya está firefox está en su versión vamos a ponerlo un poquito más grande que se vea lo he hecho revés más más pequeña venga dónde está aquí que grande aquí venga lo tengo en su versión más reciente ok y el paquete de idioma también lo tengo en su versión más reciente y aquí ya entonces lo que tendríamos que hacer si ya no queremos nada más consejos y ya no queremos nada más consejo consejo consejito si no queremos nada más simplemente lo que hacemos es volver a comentar el repositorio este que hemos añadido para que no se actualicen más cosas de esta rama un estable en deviant testing entonces simplemente volvemos a nuestro repositorio con sudo gea ni en mi caso etc apete de sources punto y firefox repos estable punto lit lo abro y para que ya no lo biche más antes 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 voy a hacer lo que comenté antes si tiramos un update veis después de tener agregado repositorio nos dice que se pueden actualizar 100 paquetes más si yo hago un intento de actualizar ojo cuidado sudo apt y upgrade ok fijaos cuántos paquetes hay para actualizar fijaos cuántos paquetes paquetes nuevos y paquetes actualizar pues desde cosas de genomes de la versión del kernel librerías qt 5 evolutio mutter etc transmisión veis cuantas cosas pero recordad que estamos ahora mismo con la línea un estable un estable activada activada así que decir que no qué y si es como yo que tenéis un equipo para trastear y no os importa y no os importa le podéis tirar yo le voy a tirar fuego ahora pero es porque yo soy así y a mí no me importa no pero si lo queréis es para un equipo para trabajar vuestra debia en cosa seria y tenéis miedo no lo hagáis no lo hagáis entonces os aconsejo si no queréis nada más simplemente firefox le ponéis una almohadilla delante del repositorio así junto aunque haya un espacio es el mismo resultado y guardar cambios una vez que me dice que no hay ninguna actualización cero antes ya antes había días ya no hay nada y ya está entonces cuando salga la nueva versión de firefox ojo o podemos actualizar desde la terminal tirándole un update a esa línea o bien desde sin activo ojo podemos abrir sin activo para nuestra contraseña ok y bueno ahora está ahora está descomendado perdón está comentado de repos y no de ese pero bueno pero cuando haga una nueva actualización con el repos descomendado de un estable que hemos agregado pica y sobre el firefox y le decís para actualizar ahora mismo está desmarcado porque no hay actualizaciones no y además de estar repositorio comentado a marcar para actualizar y el paquete de idioma vuestro también le marcáis para actualizar y una vez que actualizáis simplemente firefox no todo lo demás volváis a comentar la línea de repositorio en el software lee también otra forma de si 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 no queréis si no queréis si no queréis si es que están pegando voces y están pegando voces en la calle estoy yo hablando más fuerte a ver si no se mete si si no queréis agregar repositorio de manera manual como he hecho yo poniendo los nombres etc con geani también se puede hacer de sin activo copiar aquí en la línea repositorio en sin activos es así repositorios a ver si abre ok otro software y aquí agregar le ponen la línea pegar tan 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 y luego dará aquí para refrescar yo prefiero hacerlo manual pero bueno esta es otra acción entonces ya está hasta aquí todo bien ya puedes cortar podéis cortar el manual si simplemente queréis si simplemente queréis firefox pero si queréis ir un poco más allá porque tampoco os importe pues simplemente le podemos meter fuego y quitar la almohadilla del un estable y dejarlo y dejarlo activado ya digo yo lo voy a dejar activado porque porque es un equipo que yo uso para esto nada más para revivir para divertirme aquí en casa y tampoco es que sea algo de vital para mí no mi equipo principal es arlinos con plasma entonces yo lo voy a hacer pero yo mi caso personal le quito la almohadilla ok le quito la almohadilla vuelvo a guardar cambios en el editor geani y la dejo libre la dejo libre vuelvo a repetir caso personal entonces yo hago nuevamente en sudo aptiuday aptiuday cuando pase a en debian 12 a la versión estable a la rama estable pues llama a lo mejor me lo pensaría no pero ahora que está en testing no creo yo que tampoco me entendéis no entonces ahora la acabo de descomentar y me vuelven a salir a salir a esos otros 100 paquetes ahora digo sudo apti-upgrade ok y como salía la película de gladiator cuando estaban con los con los hermanos y él con el caballo de delante de todas sus tropas y decía a mi señal ira y fuego pues a mi señal ira y fuego vamos a darle mecha como dice la amiga naya vamos a darle mecha vuelvo a repetir no lo hagáis niños en casa este soy yo mis equipos mis circunstancias personales que son únicas pero lo demás no tenéis por qué hacerlo yo le voy a dar mecha y vamos a tirarle aquí al repositorio este de un estable que me actualice todo aquí todo todo perfectísimamente y luego ya os contaré si rompe algo o no que se puede romper no digo que no no digo que no pero ya digo si rompe algo lo arreglo y bueno aquí nos sale ahora para para que leamos la lista de cambios de esto etcétera 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 que podemos seguir leyendo o q para salir y punto yo voy a salir y no voy a leer la lista de cambio de todo lo que trae esa cosa nueva y ya está y bueno aquí estamos ahora mismo ya está dándole caña a todo el tema y estamos desempaquetando estamos instalando nuestra debian 12 por cierto esta canción nunca me ha gustado vamos a quitarla vamos a pasarla siempre se me olvida quitarla de la de la de la play y aquí estamos seguimos configurando nuevo carne que ha habido que ha entrado el de las ramas hay uno de la que trae de la que trae dentro de debian 12 pero yo como ya sabéis que uso el mayormente el sam mod pues bueno simplemente lo dejo el aunque aunque tengáis el samón nunca os quita el kernel original de debian cuando se juntan más de tres kernels apt lo que hace es que quita el más antiguo pero de los amos de los extras no quita nunca el original de debian el que viene de repositorios oficiales por ahí no tenéis que tener miedo ok bueno estos son los figuares antiguos de amd que ya no sirve que no son simplemente mensajes de información no tenéis por qué tener ningún miedo ahora como ha habido un nuevo kernel pues yo le tiro sudo y update de group y luego en el grupo de elegir con cuadra iniciar y luego cuando yo cuando yo ya reinicie pues tendré que quitar un 61 viejo no el 61 viejo antiguo con sudo apt y auto ram off pero la primera vez que tengo el side 11 y tal y cual todo lo ha encontrado pues nada esto estaría todo se varía así tenemos así tenemos firefox así tenemos firefox normal rama normal no sr vuelvo a repetir que podéis tener ambos al mismo tiempo teniendo cuidado sr y fifa normal y mejor que tenerlo por separado bajarlo de la fuente del ftp de mozilla pues podemos usar el debian mozilla team y bueno en su repositorio un estable y ojo repito y para que sea tan tan pesado porque dice gente que a lo mejor no si queréis firefox de esta manera una vez lo tengáis comentar deshabilitar la línea de repositorios y simplemente dejarla deshabilitada y simplemente volver a habilitarla en cada nueva actualización de firefox actualizarlo de manera independiente momento está llorando por teléfono voy a voy a ahora respondo a utilizarlo de manera independiente y luego volver a comentar la línea de repositorios y si queréis como yo porque sois unos solitarios de la vida aquí en vuestra habitación sin saber qué hacer se me pasa el tiempo como cantaba mecano pues podéis tirarle mecha aquí a un estable y si no importa arreglar cosas que se rompa pues pues ya estaría pues venga gente esto ha sido todo y bueno espero que os haya servido y seguimos por aquí dando la mecha hasta otra